Dime que sí Por favor, que no puedo estar así Ven, ven junto a mí Ven, siento lo que tengo para ti Tú, vente aquí dentro Entra y llena cada espacio, cada instante Cada sueño aquí en mi cuerpo Te quiero sentir Si me dices que sí Te juro que yo te espero Solo ven junto a mí Y siente cómo Te quiero Te quiero Por favor, que no puedo estar así Ojos morenos Que no sabes Que tu sueño es mi desvelo Ya Ya casi no duermo Si en las noches Te apareces en mi cama Te dibujas en mi cuerpo ¿Quién va a dormir así? Tú Quédate adentro Que tú llenas cada espacio Cada instante Cada sueño aquí en mi cuerpo Te quiero sentir Si me dices que sí Si me dices que sí Te juro que yo te espero Solo ven junto a mí Solo ven junto a mí Y siente cómo Te quiero Si me dices que sí Ojos morenos Que bañaron de luz Te espero Toda mi vida Toda mi vida Todo mi ser Solo ven junto a mí Recuerdo tu boca bonita Y siente cómo Pegada a la mía Te quiero Que bonito mi amor Si me dices que sí Te juro que yo Te espero Solo ven junto a mí Y siente cómo Te quiero Diciendo cosas Si me dices que sí Te juro que yo Te espero Te espero